¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Bienso! Aquí está el primer éxito, señoras, señores. Con el gran Cholo Belán y la Guaracinita. ¿Y dónde está la pareja? ¡Arriba, Belamos! ¡Ahí! Centro Provincial Guaraz. Así se maneja. ¡Vamos! ¡Arriba, Belás! ¡Ahora! ¿Y cómo canta las chicas? ¡Cachitupo, juguaca de un chucholú! ¡A la cháquita, puritzi, marquete! ¡Pachagua, que pago en el canti, marquiz! ¡Gueras, pasachos, en la camarquete! ¡Ejata, tira, cuya, lluvia, mancarajá! ¡Mala hierba no va nada! ¡Ejata, pichón, jarejé! ¡Mala granos, piedad, hasta que ya ya! ¡Vamos, pejarrey! ¡Y marac, cholo, chocque, que ya que! ¡Y acá, lora, carrique, camar! ¡Que no me quito, pesa, riquipa! ¡Y marac, cholo, pacuie, camar! ¡Metalaje, guanjapro, secuí, seminero y solito! ¡Y apasorada, te jarejé! ¡Si te invierta en China, rogando! ¡Dale! ¡Isabel Coral! ¡Dale! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Ahora! ¡Eso! ¡El gran Chulo Belayo y la Guaracinita, señores! ¡Alejandro Yana, con cariño! ¡Gracias, hermano lindo! ¡Alejandro Yana, con cariño! ¡Alejandro Yana, con cariño! ¡Vamos, Beli! ¡Vamos, Beli! ¡Tú sabes! ¡Vamos, Beli! 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 ¡Vamos Cholo! ¡Vamos Cholo! ¡Vamos Cholo! ¡Vamos Cholo! ¡Vamos Cholo! ¡Vamos Cholo! Te quedo como si te hubieras parido Cholo ¡Vamos Cholo! 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 ¡Vamos Cholo!